Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo Que en toda jornada y camino estás siempre conmigo Nunca eras un hombre aún, venías alma de niño Aquel que le da su amistad, respeto y cariño Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos Y tú no cambiaste por fuerte que duelan los vientos Y tú, corazón, una casa de puertas abiertas Tú eres realmente asciendos en horas inciertas Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos Y tú no cambiaste por fuerte que duelan los vientos Y tu corazón, una casa de puertas abiertas Y tú, corazón, una casa de puertas abiertas Y tú, corazón, una casa de puertas abiertas Y tú, corazón, una casa de puertas abiertas palabra de fuerza y de fe que me daba, me da la certeza que siempre tuviste a mi lado. Tú eres mi hermano del alma en toda jornada, sonrisas y abrazos festivos en cada llegada. Y me dices palabras tan fuertes con frases abiertas, tú eres realmente el más cierto en horas inciertas. No preciso ni decir todo eso que te digo, pero es bueno así sentir. No preciso ni decir todo eso que te digo, pero es bueno así sentir que yo tuve un gran amigo. No necesitan estar con ti. No necesitan estar con ustedes en cada llegada. ¡Gracias!